Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves en tu pueblo. Trayendo sanidad, yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Te mueves en tu pueblo, trayendo sanidad. Y con mi fe lo alcanzaré. Con mi fe yo le tocaré y mi milagro recibiré. Y yo sé que transformado yo seré. Y con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y yo sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Y ahora vamos, Padre. Oh, siento tu caminar. Tú puedes, Dios. Tú puedes. Tú te mueves en tu pueblo. Tú puedes, Dios. Tú puedes, Dios. Lorenzo. Y yo sé que estás aquí. Tú puedes, Dios. Tú te almacen. Tú puedes, Dios. Pues Dios para mí, sambيم. Trabajo. Mi milagro recibiré y yo sé que transformado yo seré. Gracias.